El encierro de tortura, un lugar en donde no puede existir. Cinco años tenemos que estar encerrados aquí, solo encerrados en este cuartito. Aquí la saturación de personas, la mayoría que nos está afectando, por lo menos si usted ve aquí vemos 94 personas, con una celda nada más para 28. Hasta el momento no tenemos visitas tampoco, son cuatro años de medidas extraordinarias, verdad, no tenemos visitas, lo que hemos tenido nomás es pues hasta ahorita nada más ha sido la represión. Desde el momento que aprobaron las medidas extraordinarias de nuestros derechos, quedaron abolidos. Imagínense que, como me siento, destrozado. No lo vemos hace como cuatro años, vea, yo tengo como cuatro años de no ver a mi, a mi muchacha. Y asistamos varias, donde madrecitas aquí. Cuando ellos llegaron a las casas, los quemaron todo, maíz, frijoles, todo. Ya no volvimos a ese lugar. Entonces yo me fui huyendo hasta el marillo, yo solita huyendo. Pasé a la calle, como Dios me ayudó. Yo pienso y le pido yo al Señor para que yo sepa algo, como sea. Me capturaron tres niños en el 82, la fuerza armada. Reencontré ya dos y me falta una. Una niña de cuatro meses, cinco días, que no sé el paradero de ella. Paso pensando día y noche. En las noches lloro. Este, siempre uno de madre pasa con el dolor de sus hijos. Soy sobreviviente. Sentí ese, todo el dolor, así, todo el dolor de todo lo que a mí me habían quitado. Yo lo sentí cuando yo fui madre. Cuando yo estuve en brazos a mis hijos, entonces yo dije, pucha, todo lo que me quitaron. Este tipo de cosas son las cuestiones que yo puedo pedir, verdad, justicia y reparación, pero si no me dan lo primero, ¿cómo sigo con lo segundo? No. No.